Con información del Director General de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Armando Pérez Cabrera, se confirmó que hasta el momento se han reportado 488 casos de influenza en Guanajuato de los diversos tipos de este padecimiento. De esos casos, dos únicamente corresponden al tipo AH1N1, por lo cual no hay motivo de alarma. Pese a ello, médicos privados han afirmado que este año han tenido mayor número de pacientes con influencia estacional que en otras temporadas en años anteriores. El doctor Luis Alejandro Macías, médico especialista, miembro de la Academia Nacional de Medicina, recomienda vacunarse a tiempo para evitar padecimientos invernales. Otra opción es el medicamento Tamiflu, aunque se presumía de una cierta escasez del Tamiflu, que es el único que combate la influenza AH1N1, pero como se ve, bueno, pues solo hay dos casos oficialmente. Esto ocurrió únicamente en el sector privado, pues el sector público tiene una amplia reserva de Tamiflu, de acuerdo a lo que dijo el doctor Alejandro Macías. Yo creo que mucho del barullo que hay ahorita en relación con la influenza, nace de un poco también de una mala comprensión de cómo interpretar la información. Porque cuando la autoridad dice, por ejemplo, que tienen diagnosticados mil casos de influenza en la federación, no quieren decir que nada más haya habido mil casos de influenza en todo México. Ese es un ejercicio que se llama sentinela, el que hace el Estado. El Estado diagnostica un número de personas y luego de acuerdo con eso dicen, este es el tipo de influenza y la intensidad que más o menos está teniendo. Nadie pretende que hay nada más mil casos de influenza. Yo creo que es una confusión lo que está ocurriendo, porque sabemos que cada año, entre el 10 y el 30% de las personas van a padecer influenza, sobre todo si no están vacunadas.